Esta es la rana de cristal, especie que al ponerla contra la luz del sol permite observar los detalles de su interior. La rana de cristal vive en Suramérica y en el Huila, habita en la Reserva Natural La Tribuna, ubicada en el municipio de Aipe. La importancia de la rana de cristal es tal que el Banco de la República de Colombia la incluyó como símbolo en la moneda de 500 pesos que actualmente circula en la economía de nuestro país. La Reserva Natural La Tribuna fue, en otrora, arrasada por la ganadería y afectada por la explotación petrolera. Bueno, esta es una finca de 128 hectáreas, fue ganadera y se hizo un proceso de reconversión, se pasó de ser ganadera a ser una zona de reserva. Actualmente está en muy buen desarrollo la conservación de las fuentes hídricas. La tribuna tiene 128 hectáreas, nacederos de agua, lagos y árboles con más de 200 años de existencia. En mariposas tenemos, la diversidad de mariposas es altísima, en este momento una investigación en curso con la Universidad Javeriana con miras a establecer cuántas tenemos diferentes, pero podemos ver en el recorrido que son muchas y muy hermosas. Ubicada entre los municipios de Aipe y Neiva, en la Reserva Natural se desarrollan varias investigaciones científicas de universidades públicas y privadas sobre la fauna y la flora existente en la zona. Se hizo una investigación de arañas que ya se terminó, ya se hizo la sustentación de la diversidad de arañas que tenemos también. Está en curso la investigación de mariposas, de epidópteros que está haciendo la niña la javeriana. Recorrer la tribuna es encontrar una oportunidad de vida para la vida. La tribuna tiene una importancia muy alta debido a que es un centro de investigación y educación ambiental. Es visitada por instituciones educativas como universidades, colegios, escuelas. Se hacen muchos estudios de investigación de especies de flora y fauna. El petróleo y el agua se mezclan sin generar contaminación. El hidrocarburo produce nutrientes a los suelos. Con esto evidenciamos que el petróleo, el crudo, no es una afectación al medio ambiente, es un nutriente de la tierra que ayuda a preservar la vegetación. Aquí habitan especies que no sobrevivirían sin la protección del ecosistema que lentamente se recupera de la contaminación. Tenemos mamíferos, ya se han protegido varias especies, entre ellos los venados, que han sido muy perseguidos en la zona. Aquí tenemos una familia de venados que está muy bien adaptada. La Reserva Natural La Tribuna es financiada por Ecopetrol y administrada por la Universidad Surcolombiana. El ingreso al público en general está restringido para permitir la conservación del ecosistema. Solo se permite la permanencia a expertos e investigadores que aporten al desarrollo de la Reserva Natural.